¿Qué onda chavos? Soy Luna y bienvenidos a Makeup con Luna, donde nos maquillamos con Luna. Hola, buenas, feliz año primero que nada. ¡Hola! Una vez más, M aquí, de nuevo hasta sus casas, de nuevo hasta donde sea que estén, en modo rojo, modo diablo, modo pelirrojo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y la plaza todavía nos pertenece. Ok, ya. La verdad es que he estado viendo mucho TikTok y siempre ponen en esta canción las señoras de que orgullosas de que su exesposo como que la sigue viendo y de que ellos tienen pareja y de que ellas pasan de ser la esposa a ser la amante y yo así de... No sé si eso se debe presumir. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dejen abajo un comentario. ¡Oh, my God! Gente, ¿cuántas cosas han cambiado desde la última vez que los vi? Obviamente el pelo, ¿no? De que ya. Pelirroja, nene. Dos. Ahora uso uñas. Empecé a usar uñas. Estoy intentando llegar al mundo, al punto. O sea, es que tengo muchas cosas que contar, ¿ok? ¡Ah! Cambió muchas cosas. Como he estado transmitiendo en Twitch, gente... ¡Ah! Aquí están mis redes sociales. Sí, 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 gente. Aquí están mis redes sociales. Síganme. He estado transmitiendo seguido en Twitch. Desde en este tiempo he estado como más seguido. Entonces, por favor, si no tienen la app, descárguense la app de Twitch. Y si no, también desde la compo en twitch.tv Lula Martínez. He estado más ahí, más continuamente. Entonces, como que me es raro volver a YouTube y como que hablar sola y no tener la interacción de que me conteste. En fin. El día de hoy vamos a estar maquillándonos old school mientras les platico de mi vida en estos últimos meses. Y... ¡Tarán! Probando la paleta de la chica. De Daniela Rodrice. Creo que sí se pronuncia Rodrice. Yo le digo Rodrice. O sea, igual es Rodrice, pero no sé. Es de... Ra... 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 Cosmetics. Me llegó el puro 24 de diciembre. O sea, yo lo... Lo tomé como un regalo de Navidad. Pero no la he usado porque ya que... Yo quería usarla pues para este video en lo que les platico y todo eso. De... Neta, es que me pasó varias cosas, gente. Y si no me siguen en Twitter o en Twitch, que es donde he estado más activa, no se han enterado nada. O sea, no saben qué pedo. Entonces les voy a dar como que un resumen. ¡Aaah! Ok, ya. ¡Aaah! ¡Qué chismosos son! Ok, ya. Empecemos preparando la piel. Voy a utilizar este bebé que es el Aloe 99% de Holika Holika. Este producto me gusta mucho. Lo suelo comprar en Mako. Mako Korean Makeup. Esta vez lo compré en Amazon porque la verdad tenía apuro de tenerlo porque ya no tenía. Y pues invierno y así, mi piel se ha secado un poco. Entonces fue como que... ¡Ay! Voy a buscar si lo tienen en Amazon. Y rápido lo compré. Pero si buscan como varios productos coreanos o de marcas asiáticas, les recomiendo mucho Mako Korean Makeup. Están en Instagram y en Facebook. O sea, como para que aprovechen el envío me refiero. Pero si solo buscan este, en Amazon lo tienen. Pues bueno, les digo que he estado poniéndome uñas porque... ¡Es uno de mis propósitos! Ser poquito más pulcra. O no pulcra, pero... ¿Cómo se dice? Pues sí, como más limpia. El peinarme un poco más. O sea, es que yo nunca me peiné. O yo hasta... ¡Hoy! O sea, ahorita antes de grabar, me bañé, me depilé la ceja, me puse cremita de la que tengo que huele a galleta. Me sequé el pelo así con secadora. Cosa que nunca hago. O sea, me peiné, me puse cremita para la pela. Dije, hoy sí me voy a esforzar por mi apariencia física. Y es que la depresión me había tenido así de que de verdad me hice muy fodonguita. O sea, es que obviamente la depresión... Te hace fodonguita. Y o sea, yo siempre he sido una morra que sé que... O sea, tal vez no lo parece porque no soy como que muy bonita. Que feo decirlo así, pero pues sí. Yo sé que no soy muy bonita. Pero yo siempre he sido, o sea, desde que estoy adolescente, de hacerme mascarillas en casa, de pintarme el pelo, de maquillarme. O sea, sí me gusta arreglarme, ¿saben? Y me gusta usar perfume y me gusta así. Pero pues obviamente el trabajar en casa, pues... O sea, como que a partir de que deje de ir a la escuela, pues se te hace fácil. Pues trabajo en casa, entonces me quedo en pijama todo el día. O pues no sé, como ya no salimos tanto por el tema del virus que todo mundo sabemos que hay. Pues no me arreglo tanto. O ya no me maquillo tanto. Y luego como no he subido videos, pues tampoco he estado arreglada y así. Nada más me arreglo para Twitch. Y otra vez huevoncita y así floja. Fodonguita. Y pues no sé, o sea, yo entiendo que hay gente que puede estar así. Pero es que pues obviamente a mí sí me pesa porque de ser una morra que diario, diario maquillada, diario arreglada, que seguido se cambiaba el color de cabello, que pues así, a ser una morra que diario ando fodonguita, pues sí me sentí mal. Entonces mi meta de este año es como volver a preocuparme un poco más. Por mi aspecto físico, también en la alimentación y así pues volver a cuidarme. Porque pues la depresión me hizo como que estancarme mucho en ese aspecto. Y pues de ahí que yo haya querido comenzar a ponerme uñas. Porque yo siempre había querido ponerme uñas, pero me molestaban. Estoy usando el primer de Sinless. Ese es el Face Primer. Está muy bonito. Las cosas de Sinless me han estado gustando mucho. O sea, este me gustan las sombras de Sinless. Me han mandado varias cosas de PR, parte de Aranza Cosmetics. Y está muy chida la pigmentación de las sombras. Lo único que sí es que casi no tienen paletas coloridas. O sea, tienen como que la mayoría de los tonos son neutros. O como colores tierra y así. Y alguna que otra sombra colorida. Casi no son muy de que... Si me explico, no son tan acá. Tan acá. Ok. Pero sí. Y las brochas también están bien chidas de Sinless. Ojalá saquen como que cosas más coloridas. Pero bueno. El caso es que poco a poco me he estado poniendo uñas. Empecé a ver más cortitas esta vez. Y poco a poco las estoy haciendo más largas. Y así me es más fácil acostumbrarme. Estas son del 5. Y ya me estoy acostumbrando. O sea, empecé del 2. Luego del 3. Y de ahí me pasé del 5. Y poco a poco. Porque sí quisiera tenerlas hasta del 12. No me importa. De que si quiero unas uñotas así. Machín. Porque se ven bonitas. O sea, no sé. Siento que de repente se ven bonitas como accesorio. O que se ven bonitas como en... Como en los videos. O cuando hago TikToks de cosas de la merch. Y eso, que enseño cosas. Siento que se ve más bonito, más estético. Pero ok. Fui esclava de los estándares de belleza de uñas. Es la realidad. Pero es que mis dedos son como de cheto. O sea, sin las uñas. Siempre me dicen. Ay, tienes manos como de bebé grande. Y me... Ok. Solo dime gorda. O de... Ay, tienes manos como de... De señora buena onda. Y yo así de... Solo dime obesa. Pero ok. Para la base voy a estar usando esta que es de Milani. Que es la Conceal Imperfect. Esta es en... Como en barrita. Pero la verdad me gusta mucho ahorita que hace frío. Porque es medio... Medio luminosa. Está bonita. Entonces... Uh, 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 uh. A ver, ¿qué más pasó? Todo. Ah, pues en este tiempo que no estuve pasó de todo, gente. Me funaron. Funé. No me burlo de los que funan. Porque de allá vengo. Ni de los funados. Porque allá voy. Pues sí, gente. Me funaron. Y bien funada. Tan funada. Que todavía hay comentarios funándome. O sea, de que... No puedo publicar nada sin que todavía me sigan funando. Todavía me llegan mensajes. Funándome. Y yo sí de... Ok, dude. Pero ya no quiero hablar mucho del tema. Porque pues yo ya hablé del tema en otras ocasiones. En mi Twitch. En mi Twitter. O sea, yo ya dije lo que tenía que decir. Ya pasó. Ya. O sea... Y mi... Como... Como que me inspiró a hacer un nuevo propósito. Para... Este... 2022. Que... Mi propósito... Ay, no. Me voy bien tonta hablando de propósitos con esto rayado en la cara. Pero, ok. Uno de mis propósitos de este 2022. Es no meterme en pedos. En internet. O sea... De vez en cuando sí voy a discutir. A lo mejor con algún proviva. O algo en... En Twitter. No sé. Pero me refiero a pedos así. En plan chisme. En plan canales de chisme haciendo videos. En plan mensajes de... Pidiendo que me maten. O sea... De ese tipo de pleitos. Tipo FUNA. Ok. Lo voy a intentar. Porque... Oh Dios. ¿Qué año tan horrible fue el 2021? En ese aspecto de que... What the fuck? Lo odié. O sea... Odié el 2021. Lo odio. Yo creo que fue... Fácil mi peor año. Y eso es decir mucho. O sea... Imagínense todas las cosas que les he contado en Storytime. Para que el 2021 sea el peor año de mi vida. Emocionalmente. Así es. Entonces pues ya. Me dije no. 2022 va a ser el año en el que yo renazca como el Fénix. Y ya no me meta en problemas. Ya no quiero problemas. Si alguien me busca problemas voy a ignorar. Voy a hacerme que la Virgen me habla. Y... No sé. Rezar. A ver si me hago cristiana. No sé. Hubo una frase que me hizo reflexionar. Que decía algo así como que... Tú... Si juzgas mucho a las personas. Es porque tú te juzgas muy fuerte a ti mismo. Y me quedé así de que... O sea me hizo como pensar. A lo mejor por eso no tolero a las personas. Casi. O sea... Yo no considero ser hortiva. Pero sí creo que no... No... Que sí soy muy dura conmigo misma. Y a lo mejor por eso soy dura con otras personas. O sea al momento de juzgar sus acciones. Pero luego pensé a lo mejor podría mejorar eso. Y yo creo que sí puedo hacerlo. Entonces quiero mejorar eso este año. Como el no juzgar tan fácilmente a las personas. O sea obviamente si hacen algo muy feo. En plan... Mataron a alguien. Abusaron de alguien. O... Algo así. Pues obviamente sí los voy a juzgar. What the fuck. No me gusta la gente que es como... Nosotros no somos nada bien para juzgar. O de que solo Dios puede juzgar. Nah. La neta sí soy mejor que un asesino. Pero... También intento como... Voy a intentar. O he estado intentando. Darles una segunda oportunidad a las personas. En vez de pensar que a la primera ya son malos. O de que... Primer cosa que dicen... Eh... Mal. Ya son este... Son esto. Son lo otro. Me estoy pidiendo corrector. Este es de Moira. Es el Mega Concealer. Es de mis favoritos. Este corrector lo amo porque está enorme. Y de que... Tras. Tracalas. Tracalas. Toin, toin, toin. Tun, tan, catacan, tacatán, 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 tacatán. Amo a difuminarlo. Oh, 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 oh. Dice, soy biodegradable, no me deseches, solo tienes que disolverme en agua. ¡Ay! Estos chetos son biodegradables. Ok. Viene así, dice... Hola, chique. Muchas gracias por ser parte de la fantasía. Disfruta mucho este pedazo de sueño. ¡Ay, qué bonito! Hermana, gracias por tu compra y por el apoyo. Yo quisiese y verdaderamente pudiese darte un código de descuento en tu próxima compra. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Eh! La paleta. Yo cuando la vi... Quedé y trae un espejo. Fix your shine. Ok. Yo cuando vi... O sea, cuando vi que estaba poniendo cosas de que iba a sacar algo... Primero pensé, una canción. Va a sacar una canción. No sé por qué. Ok. Luego pensé que iba a sacar una colección con Fashion Nova. Porque ya ven que siempre la patrocinó Fashion Nova. Y estaba subiendo zapatos así como de cuero. Y yo dije... ¿Fashion Nova? Cuando vi que era esta paleta... ¡Qué bebé! Porque vean qué bonita. O sea, encima está gruesita. Me recuerda como a los paquetes gruesitos que hace, que suele hacer Jeffree Star. Entonces yo, obviamente, fui fan. Porque, a ver... Yo ya no compro de Jeffree Star por el tema de que es una mierda de persona. Entonces, ahí sí lo voy a juzgar. Ahí sí juzgo. Ahí sí juzgo. Lo siento. Es una mierda de persona Jeffree Star. Pero no puedo negar que me encanta todo el trabajo creativo detrás de sus empaques. Entonces cuando vi que había una marca, en este caso de Daniela, que estaba haciendo... Pues paquetes así de creativos y bonitos. Dije, no inventes, yo la quiero. Y fui de las que pudo pedir en el primer... En el lanzamiento. Entonces... ¡Ay, tiene imán esto! Ok. Vean esta bebé. Y encima pues es súper colorida, gente. O sea... Vean eso. Tenemos opciones. O sea... No manches. Está hermosa. Este tono de aquí, el Blind O'Clock. Este. Siento que se ve como un blanco X. Pero es como un... Es como un shimmer doradito. Pero se ve tan bonito. O sea, se ve blanco. El fondo es blanco, pero el shimmer es como un dorado medio verdoso. Está muy bonito. Vamos a ver qué look me hago. Y también, si conocen otras paletas que quieran que pruebe o cosas así. Ahorita, la neta, no he comprado nada nuevo de maquillaje. Las cosas que tengo nuevas de maquillaje me las han mandado marcas y así. Pero de que si quieren que haga reseña de algo, díganme. Porque la neta estoy seca de ideas. Como ahorita apenas regresé a este su hermoso canal. Estoy así de... ¿Y ahora qué fregadas hago? Se me antoja hacerme un look como morado. No sé. Thinking. ¿Será que me hago un look morado? Yo creo que... Ay, es que el amarillo también me dan ganas de probarlo a ver qué tal. ¡No, sí! ¡Oh, fuck! Ok, concéntrate. Yo creo que vamos a empezar por este tono como aqua de aquí. Que se llama Caribbean Girl. Voy a empezar poniéndolo. ¡Oh, my God! ¡Qué buen pigmento! ¡Oh, shit! Ok. La pigmentación está bien. No está nada mal la pigmentación. No diría que es así como que... No se cae el pigmento. No está como... No está así como... ¡Uf! ¡Uf! Pero está bastante bien. ¿Saben cuando es muchísima pigmentación? Y al darle como que se cae el polvo. Eso no está ocurriendo. Pero sí creo que, pues, es muy buena la pigmentación tomando en cuenta el tono que es. O sea, es un tono aqua muy, muy bonito. Siento que con este tono y mi cabello puede aparecer la sirenita. ¿Pero qué? Que va a hacerme algo bien mágico y bonito. ¡Uh! Voy a acercar la cámara. Vean. No está mal. Está bastante bonita la pigmentación. Vamos con el otro ojo. También tomé en cuenta que me puse corrector. Pero debo decir que el corrector que me puse no es como que súper líquido. Es como... O sea, es algo sequito. Entonces, es muy buena la pigmentación incluso para un corrector que realmente no es muy, digamos, húmedo como para que se le pegue tanto la sombra. Está muy linda la pigmentación. Voy a ponerlo en el doblez del ojo y difuminarlo. Voy a mezclarlo o difuminarlo hacia afuera con un poco de el tono morado. Bueno, es como un tinto morado que se llama Amazing, que es este de aquí. Sí, es como un tinto. No es como un morado, es como un tinto. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vamos juntándolos así hasta difuminar. Pues así, gente. He estado rondando en internet. Ah, también ahora tengo una perrita que se llama Ozzy. Si están... Si han visto mis historias en Instagram, ya la han visto porque cada rato la publico. Pero si no tienen Instagram o no me siguen en mis redes sociales, aquí les dejo un pequeño video de Ozzy porque está bien bonita. Voy a difuminar los bordes de lo rosita. Bueno, de lo tinto, más bien. Pero puedes difuminarlo para que se vea medio rosita, ¿no? Y nos tiene que quedar algo más o menos así. Se dice como medio wing o como... ¿Wing? ¿Cómo se dice? Como si fuera una alita casi. Pues sí, tengo a Ozzy. Tenemos a Ozzy, más bien, Alexis y yo. Y la quiero mucho. ¡Ay, no! Es que me ha servido mucho tenerla. Siento que los animalitos te cambian mucho el humor. Este... Yo nunca había tenido perrito. O sea, como de grande. Supongo que llegué a tener perrito cuando estaba muy chiquita. Pero pues obviamente estaba muy chiquita. O sea, obviamente lo cuidaban más mis papás que yo. O mi hermano mayor que yo. Porque pues yo era una niña. Es más... Es distinto que... Que tener uno pues que tú... Que tú adoptaste. Que tú lo elegiste. Que tú... Pues tú lo alimentas. Tú lo mantienes. Y todo eso. Y pues sí, es... Me ha cambiado mucho el ánimo. Me pone muy feliz. Simplemente verla como... Como se pone feliz cuando llegó al cuarto. O ya en poquitos días ya vamos a poder sacarla a pasear. Porque pues estaba muy chiquita. Y eso me tiene emocionada. Ok, gente. Ya que tenemos esto en los ojos. Ay, no. Siento que me veo rara. Pero... Ok. Es porque no tengo cejas. Y por eso pones corita David Bowie. Pero ahorita lo acomodamos. Ok. En la parte de abajo vamos a poner más de esa sombra color tinto. Aquí. Ok. Así bien chidito. Y viene acá. Éale. 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 Ahora tal vez se preguntarán. Luna la cula. ¿Será este el año en que por fin dejes de ser obesa? La respuesta es sí. ¡Oh my God! Yo creo que sí. Miren. Creo que este es el año en que por fin me pondré de propósito ser skinny. Yo estoy viendo que ya está volviendo la moda de ser flaca. De ser... O sea, no delgada. Flaca. La moda de ser como que hay este... Los pantalones a la cadera y skinny, skinny, skinny. De que Doja Cat perdió peso. De que todo mundo ya está adelgazando. Y yo me quedé como... Entonces siento que lo que ya antes era gracioso. Ya no me lo van a aceptar. Entonces creo que mínimo tengo que dejar de ser obeso. Para que me digan, ay bueno, solo estás llenita. Entonces, la neta creo que no lo voy a cumplir. Pero me estoy haciendo mensa. Con el tono negro de la paleta, este es el tono Soul. Se ve bastante potente, de hecho. Voy a ponerlo aquí, vean. Como si fuera delineado. Trácalas. 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 Chequen. Con una brochita plana y angular. O sea que está así como... 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 En escalerita. Vamos a hacer esto. Esta falacia. Y también en la parte de acá abajo. No manches, sí está súper potente. Esto es como embarrar de carbón. Sí está bien potente, vean eso. Oh my god. Y lo que voy a hacer ahora es difuminarlo un poco. O sea, para tener como un delineado difuminado negro alrededor de mi oclayo. Lo estoy haciendo con la misma brocha angular. Uh. Uh. La sombra negra... Chulada. La sombra negra es Dios. O sea, la sombra negra pigmenta, weón. Como si fuera un delineador. Pigmenta como si fuera carbón activado. O sea, esta cosa es mágica, la sombra negra. La puse por encima de sombras. Como vieron, la sombra azulita y la tinta. Y todavía encima de esas sombras pinta muy bien. Si ustedes han intentado poner una sombra negra por encima de una sombra como muy clara o pastel. Como es el tono como agua que tengo aquí. De repente el negro se hace gris por la base de la sombra de abajo. Eso no pasó. La sombra negra brilla con luz propia. Es muy oscura. Lo que sí es es que es muy polvosita. No sé si se alcanzan a ver aquí que me manché de negro todo esto. Pero porque saca mucho polvo la sombra negra. No le ocupe picar tanto y ya no... O sea, de que está polvosísima. Vale la pena, sí. Pero a la próxima la verdad preferiría hacerme primero las sombras y luego la base. Porque sí saca bastante polvito. Entonces, neta, esta sombra negra está 10 de 10. Ok, me veo como mística. O no sé cómo decir, pero me veo como... Súper... Bien. Ahora que tenemos esto, me voy a poner un poquito de brillito. De este que les comentaba que se ve interesante. Pero como topper. Como nada más en la parte de aquí arriba. Como ahí, ¿saben? Aquí. Solo para ver el magic. ¡Ay, sí se ve bonito! ¡Oh! Sí me salió mi gran experimento social. Vean. ¡Oh, shit! Me voy a poner justo en medio. Así como tope. Bien bonito. Vean. Tengo un brillo en la mirada. Así como de embarazada. Que nadie más. Más que yo. Traca, 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 traca. Vean eso. Me voy a hacer la ceja y me voy a corregir la base. Porque pues, de tanto que me quité aquí lo negro que se cayó de la sombra. Ocupo retocarla poquito. Y ahorita vengo para terminar con pestañas y labios. Ok. En sí, este es el look ocular. Me voy a poner blush. Estoy usando este de Wet n Wild. Es el Mellow Wine. Está roto. ¡Oh, no! Porque apenas, creo que me lo mandaron de Sally. Y se me rompió. Así de que apenas lo empecé a usar y se me cayó y se me rompió. Pero es que está muy bonito el tono. Entonces lo voy a usar así. Bienvenida a Luna la Cula Pulcra 2022. Y pues ya. Quisiera decir. Ay, prometo ya ahora sí hacer video seguido y todo eso. Pero es que siempre lo prometo. Y luego algo pasa. O sea, yo no sé. ¿Estoy salada o qué? O sea, siempre digo. Ay, sí, lo prometo. Me siento mal. Y luego ya. Me empiezo a sentir bien. Ay, sí, lo prometo. Me funan. O sea, ya no sé qué decirles, la verdad. O sea. Solo les puedo decir que estoy trabajando en ser una mejor versión de mí. Y que la verdad sí. Pues me gusta. Me gusta lo que hago. Sí estuve delegando algunas obligaciones ya de la merch. Contraté más personas ya para la merch. Entonces, en ese aspecto ya no voy a estar tan ocupada. Entonces, en ese aspecto sí estoy feliz. Porque sí estoy viendo los cambios en mi salud mental. En ese aspecto de que ya no me siento tan estresada. Y que sí tengo tiempo ya para relajarme. Para hacer los streams, como les digo. Entonces, la cosa es organizarme, la verdad. No es tanto que no pueda. Es que necesito organización. Mi salud. Creo que está mejorando. No iba al psicólogo. No iba al psiquiatra. No sé si quiero seguir tomando terapia, la verdad. Pero sorprendentemente, a partir de que lo dejé, está mejorando. O sea, no sé. No sé, la verdad. Qué pedo. Quizás no es el mejor consejo. Pero a mí me ha servido más como el estar tranquila. Delegar. O sea, dejarle a otras personas las responsabilidades que pueda de la merch. Para estar más tranquila. Y el amor que me ha dado mi nueva perrita. Y pues ya. El tener tiempo pues para reflexionar. De labial. Estaré usando este que lleva todos estos meses siendo mi favorito. Que diario. Casi diario lo estoy usando para los streams. Es el tono Salmón. Es de Sinless Beauty. Les digo, he estado usando mucho esta marca últimamente. Es el labial indeleble. Es como un nude. A mí me gusta mucho. Es un nude muy bonito. Medio rosita. We love it. I love it. Es parecido a mi tono de labios. Pero poquito más rosita. Entonces es kawaii. Y tadaaa. Así es como quedó el gran make-up. La verdad es que sí me gustó mucho el resultado. No me había hecho un maquillaje como muy elaborado con el cabello rojo. O sea, les digo, como es todo de huevoncita. Para los streams y así. Me he hecho un poco maquillajes más rápidos y todo. Más sencillos. Entonces aún no sé muy bien cómo combinar los colores y todo. Pero siento que ese make-up se le ve bien. Está de que... ¡Ah! Brillosito. En cuanto a la paleta. La verdad es que sí me gustó mucho. Está muy bonita. El precio me parece muy bueno. Creo que está en $4.99. O sea, como... O sea, 500 pesos mexicanos. Son como $22 dólares. Una cosa así. $23. Me parece muy bueno el empaque. Me parece muy bonita. Tiene buena variedad de tonos. Me gusta la presentación. Y... O sea, las sombras diría que pigmentan bastante bien. Al menos las que estuve probando. Medio piqué algunas. Soacheando unas. Me di cuenta que la mayoría tienen el mismo tipo de pigmentación. La sombra negra creo que fue la que más me impresionó. Y en general me agradó bastante. Me imagino que van a sacar más... RAL... 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 Cosmetics. Es que no sé cómo pronunciarlo, ¿ok? RAL... Cosmetics. Así que... A ver qué tal con los próximos lanzamientos. Veremos. Y pues así. El gran look del día. Y aquí todas mis redes sociales. Pero si quieren seguirme. Les recomiendo que lo hagan especialmente en Instagram. En Twitter. Y en Twitch. Si no lo hacen son... Fruta poderiva. Recuerden dejar acá abajo qué opinan de este make-up. Y si quieren ver algún tipo de make-up en específico. Y o alguna marca en específico de make-up. Déjenmela aquí abajo. Y cumpliré sus sueños. Recuerden. Estoy desesperada por ideas. Por lo tanto. Todas son bienvenidas. Eso sería todo por el video de hoy. Y... Adiós.